¡Chuli! ¡Chuli! Vigila bien si viene papá. Papá me dijo que no lo hiciera, pero ¿cómo no puedo? ¡No puedo resistirme! ¡Papá me dijo que no lo hiciera! ¡Te quitaste la costra otra vez! ¡Está sangrando! ¡No pude evitarlo! ¡Tenía tanta picazón! ¿Por qué no se puede curar sin la costra? ¿Por qué tenemos costras en las heridas? ¡Yunny! ¡Tony! ¡Canción de curiosidad! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Cocos tras en la herida! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Chuli y Tony te harán saberlo! ¡Te harán saberlo! Código rojo, hay una herida. ¡Está sangrando! ¡Oh no! ¡Oh no! Código rojo, hay una herida, está sangrando ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Son plaquetas de sangre! ¡Construida por un montón de plaquetas de sangre! Menos mal veo la nueva piel ¡Oh! ¡Oh no! Código rojo, hay una herida Tienen los gérmenes, ¡oh no! ¡Oh no! Código rojo, hay una herida Entran los gérmenes, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Construida por un montón de plaquetas de sangre Construida por un montón de plaquetas de sangre Las costras son para bloquear la sangre de las heridas Y para detener los gérmenes Es un escudo protector natural Las costras pican porque la piel nueva está creciendo debajo de ellas ¡Ah! ¡Ya entiendo! A partir de ahora, nunca rascaré la costra ¡Uy! ¡Pero tengo demasiada picazón! ¡Quiero rascar! ¡Quiero rascarla! ¡No! ¿Qué tal ahora? ¿Tu costra no sigue picando? ¡Por favor, pa! ¡Guau! ¡Ya está! ¡Solo hay un plato como este en el mundo! ¿Cómo te va, Tony? Yo casi... Termino... También... ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Tarán! ¡Es mi diseño! Lo llamo... ¡La caca enrollada! ¡Solo hay una como este en el mundo también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! De todos modos, ¿de quién parece esta caca? ¿De conejo? ¿De cerdo? ¿O de hipopótamo? ¡Yo, el profesional de los animales, te dejaré saberlo! ¡Caca! 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 ¿De quién es la caca? Negra y redonda como no es caca de conejo Caca, 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 oh caca Negra y redonda como no es caca de conejo Caca, caca, vamos caca ¡Me siento mejor! Grande y mojada caca de elefante Caca, 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 oh caca Grande y mojada caca de elefante Caca, caca, vamos caca ¡Me siento mejor! Larga como salchicha caca de perro Caca, 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 oh caca Larga como salchicha caca de perro Caca, caca, vamos caca ¡Yay! ¡Me siento mucho mejor! Caca, caca, ¿de quién es la caca? Vida como sopa caca de gaviota Caca, 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 oh caca Caca, caca, oh caca Vida como sopa caca de gaviota Caca, caca, vamos caca ¡Me siento mejor! Verde y gordita caca de panda Caca, 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 oh caca Verde y gordita caca de panda Caca, 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 vamos caca Caca, caca, vamos caca ¡Yay! ¡Me siento mucho mejor! Verde y gordita caca de gaviota Caca, 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 oh caca Verde y gordita caca de gaviota Caca, 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 vamos caca Caca, 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 vamos caca Caca, 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 oh caca De gaviota, de panda y de hipopótamo Caca, caca, vamos caca Caca, caca, ¿de quién es la caca? Tony, debo decir que tu diseño es bastante original Por supuesto ¡Guau, Tony! Mira todos estos vestidos de princesa Son tan hermosos No puedo esperar para usar cada uno de ellos y jugar a las princesas Ah, ok, entonces pásalo muy bien ¿A dónde crees que vas, Tony? ¡Vamos a jugar juntos! ¿Qué? ¿Por qué? Oh, ok ¡Ay! Oh, princesas Oh, princesas Oh, princesas Princesa por un día ¡Yay! ¿A qué princesa jugamos? ¡Uy! Blanca como la nieve La más justa que conoces La princesa más bella de todas ¡Lancanieves! Princesa por un día ¡Yay! Princesa por un día ¿A qué princesa jugamos? ¡Oh, pues! Elegante como siempre Feliz para siempre La princesa más feliz de todas ¡Felicienta! Cualquiera puede ser una princesa ¡Oh, princesa! Cualquiera puede ser maravillosa ¡Oh, oh, oh! Como un cuento de hadas ¿Cómo imaginaste? ¡Tarán! Yo soy, yo soy, yo soy Una princesa hermosa Princesa por un día Siendo honesto ¿A qué princesa jugamos? ¡Me estoy divirtiendo! Curiosa y dulce Debajo del mar La princesa más dulce de todas ¡Sirenita! Princesa por un día ¿A qué princesa jugamos? ¡Qué divertido! La bella durmiente Y el príncipe se dieron un beso de amor La princesa más atractiva de todas ¡La bella durmiente! Cualquiera puede ser una princesa ¡Oh, princesa! Cualquiera puede ser maravillosa ¡Oh, oh! Como un cuento de hadas ¿Cómo imaginaste? ¡Tarán! Yo soy, yo soy, yo soy Una princesa hermosa ¡Oh, princesa! Cualquiera puede ser maravillosa Como un cuento de hadas ¡Como imaginaste! ¡Tarán! Yo soy, yo soy, yo soy Una princesa hermosa ¡Oh, princesas! ¡Oh, princesas! ¡Ja! ¡Fue tan divertido ser princesa por un día! ¿Tú también te divertiste, Tony? ¡Claro que sí! ¡Ya! ¡Es hora de ser príncipe por un día! ¿Estás lista, Juni? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El vaso está roto! Ah, yo no lo hice ¡Ja, ja, ja, ja! Hice algo malo Dije una mentira No me siento bien Dije una mentira Mi corazón late mucho Palpita, palpita, palpita Se honesto con tu mamá Por favor, di la verdad Mamá, fui yo Lo siento Hiciste muy bien en decirme la verdad Eres un niño tan valiente Estamos orgullosos de ti ¡Wow! ¿Cumpliste nuestra promesa? ¡Oh! Por supuesto que sí Hice algo malo Dije una mentira No me siento bien Dije una mentira Mi corazón late mucho Palpita, palpita, palpita Se honesta con tu papá Por favor, di la verdad Papá, no cumplí nuestra promesa Lo siento Gracias por decirme la verdad Eres una niña tan valiente Estamos orgullosos de ti ¡Wow! Se honesto conmigo Por favor, di la verdad Eres un niño tan valiente Estamos orgullosos de ti Juni, Tony Por favor, cuiden bien a Toto No te preocupes Así lo haremos Toto, ¿vamos a jugar con la bola? ¡Bola! ¡Bola! ¡Yay! Voy a traer la bola otra vez Oye, oye, pequeño niño Ven que tus manos están frías Ven más cerca Un poco más cerca Caliéntate, mi niño Ten cuidado, Toto El calentador está muy caliente Toto, te haré unas comidas ricas Oye, oye, pequeño niño Estás muy aburrido Lo estás Ven más cerca O poco más cerca Mira mi fuego, mi niño ¡Ah! ¡Jejeje! ¡De cuidado! ¡Es peligroso! ¡Ah! ¡Wow! ¡Se ve rica! ¡Jejeje! Oye, oye, pequeño niño Tienes hambre No es así Ven más cerca Un poco más cerca Toma la sopa rica Mi niño ¡Ah! ¡Toto! Está muy caliente Por favor, enfriálo primero ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye, pequeño niño El agua está fría para ti Ven más cerca Un poco más cerca Enciende el agua caliente ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ten cuidado! El agua del grifo rojo Está muy caliente ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye, pequeño niño Estás muy aburrido No estás Ven más cerca Un poco más cerca Diviértete conmigo Mi niño ¡Wow! Se ve como un tiburón ¡Para, Toto! Podrías lastimarte la mano ¡Ah! ¡Wow! Se ve como una nube esponjosa Oye, oye, pequeño niño Te mostraré algo divertido Ven más cerca Un poco más cerca Atrápame ¡Auch! ¡Auch! ¡Me duele mucho! Necesitas enfriarlo Con el agua fría ¿Estás bien, Toto? Creo que sí Necesitas tener mucho cuidado Cuando hay algo caliente Cerca de ti Puede hacerte daño Como te pasó hoy Ok Tendré más cuidado Estoy muy enfadada contigo Ni siquiera me hables ¡Muchas gracias! ¿Tienes hambre? ¿Quieres un poco? Dije que no me hables Y no tengo hambre ¿Por qué gruñe mi estómago? ¿Por qué? Juni Toni ¿Preguntas por qué? ¡Canción de curiosidad! Chupi, 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 chup Gruña y gruña el estómago Chupi, 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 chup Juni y Toni te harán saberlo Mi estómago está gruñendo Mi estómago hambriento está retumbando O mi estómago está vacío No hay nada dentro de mi estómago vacío El intestino delgado quiere comida No hay nada en el estómago El intestino delgado quiere comida No hay nada más que el aire El intestino delgado quiere comida No hay nada en el estómago El intestino delgado quiere comida No hay nada más que el aire Solo el aire baja Gruñe 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 mi estómago Gruñe Gruñe Baja el sonido del aire Gruñe 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 mi estómago Gruñe, 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 gruñe estómago El aire está bajando Mi estómago está gruñe Mi estómago está gruñendo Gruñe Mi estómago hambriento está retumbando Oh no, tengo mucha hambre Gruñe Hago todo lo posible para que no suene No funciona El intestino delgado quiere comida No hay nada en el estómago El intestino delgado quiere comida No hay nada más que el aire El intestino delgado quiere comida No hay nada en el estómago El intestino delgado quiere comida No hay nada más que el aire Solo el aire baja Gruñe Gruñe mi estómago Gruñe Gruñe Baja el sonido del aire Gruñe 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 mi estómago Gruñe Gruñe, gruñe, gruñe estómago El aire está bajando Gruñe Gruñe mi estómago Gruñe 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 mi estómago Gruñe, 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 gruñe estómago El aire está bajando Si no hay comida en el estómago Solo el aire baja al intestino delgado Y por eso tu estómago gruñe ¿Ya lo entienden? Ajá, ya lo sé ¿Tú también lo has entendido, hermana? ¿Qué? Estoy ocupada El número de los animales abandonados ha aumentado Muchos gatos están vagando en las calles buscando algo para comer Estos animales están sufriendo por los seres humanos Quienes rechazan de cuidarlos y finalmente los abandonan Mamá, me siento triste por los animales que salieron en TV ¿Quién va a ayudarlos? Tú y yo Y los activistas del derecho de animales pueden ayudarlos Oh, mamá, quiero ser el activista del derecho de animales también Si quieres serlo, podemos pedir ayuda Genial Juni, Toni, necesitamos su ayuda Juni Toni Vamos a ser activistas del derecho de animales Chupi, 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 chupi Hora de cambiarnos Chupi, 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 chupi Como activistas del derecho de animales El gato es el herido Mira ese gato perdido está cojeando, cojeando Ayudémoslo ahora mismo Llévalo al hospital, debemos tener cuidado Activistas del derecho de animales Aquí animales necesitados, necesitan nuestra ayuda Cui, cui, cuida ellos porque son nuestros amigos Ani, animales necesitados, necesitan nuestra ayuda Cui, cui, cuida ellos porque son nuestros amigos No te preocupes gatito, estás seguro ahora Las gallinas están encerradas en la jaula Muchas gallinas en una jaula pequeña Cacarea, cacarea Ayudémoslo ahora Vamos a soltar las gallinas Van alequeando, alequeando Activistas del derecho de animales Ani, animales necesitados, necesitan nuestra ayuda Cui, cui, cuida ellos porque son nuestros amigos Ani, animales necesitados, necesitan nuestra ayuda Cui, 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 cuida ellos porque son nuestros amigos ¡Gallinas son libres! ¡Gallinas son libres ahora! ¡Aaah! Ani, animales necesitados, necesitan nuestra ayuda Cui, cui, cuida ellos porque son nuestros amigos Ani, animales necesitados, necesitan nuestra ayuda Cui, 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 cuida ellos porque son nuestros amigos Porque son nuestros amigos Se ven muy felices Me siento feliz también Yo también Y hay muchos animales heridos y necesitados de ayuda Debemos mirar por los alrededores para ellos Entonces puedo ser un gran activista del derecho de animales ¡Genial! Debajo de los autos, las esquinas de las calles Y dentro del sombrero de Juni ¿Qué? Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Están todos listos? Allá voy Te encontré Te encontré ¡Uuuh! ¡Pedo pescoso! ¡Uuuh! ¿Por qué eructo y me echo pedo? ¿Por qué? ¿Te preguntas por qué? ¡Ayudaremos a saberlo! ¡Yuni! ¡Toni! ¡Canción de curiosidad! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Eructo pedo, eructo pedo! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Yuni y Tony haremos que lo sepas! Cuando comes de tu comida, tragas el aire Y cuando bebes un poco de agua, tragas el aire Y la garganta ocupada todo el día ¡Traga, traga, 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 traga! ¡Traga! Comida y agua bajan, bajan, bajan El aire es ligero, sube, sube, sube ¡Suelo de la cueva! ¡Eructo, eructo, déjalos aquí! ¡Eructo, eructo, inténtalo! ¡Uuuh! ¡Eructo, eructo, eructo, que salga el eructo! ¡Que salga, salga, sal eructo ya! ¡Yay! ¿Dónde estamos? Estamos dentro del intestino grueso Donde la comida se digiere por última vez Cuando la comida se digiere, salpica el aire Cuando la comida se divide, salpica el aire El intestino se ocupa dos todo el día Todo el día Salpica, salpica, salpica ¡Salpica! Comida y agua bajan, bajan, bajan El aire es ligero, empujado abajo ¡Abajo, abajo! ¡Hay una salida por ahí! ¡Pedo, pedo, 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 déjalo salir! ¡Oh! ¡Pedo, pedo, 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 inténtalo! ¡Wow! La barriga te duele si no te echas pedo entonces ¡Pedo, pedo, 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 que salga el pedo! ¡Que salga, salga, sal, pedo ya! ¡Yay! Erupto, eructo, déjalo salir ¡Oh! ¡Pedo, pedo, 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 inténtalo! ¡Wow! Erupto, eructo, pedo, pedo, pedo ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Sal ahora! ¡Sal ya, sal ya, sal ahora! ¡Oh! ¡Ajá! El eructo es apestoso porque ha estado con la comida que acabas de comer Y el pedo es aún más apestoso porque ha estado con la comida que has comido hace mucho tiempo ¡Así es! ¡Oh! Por cierto, ¿dónde está Camaleón? ¡Te encontré! Está bien, Camaleón, no tienes que avergonzarte Es cierto De hecho, todos los pedos se apestan tan mal ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me siento bien! En realidad quería echarme pedo desde hace un rato ¡Jiji! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Jiji! ¡Aaah! ¡Eso fue bueno! ¡Uy! ¡No puedo respirar! ¡Uy! ¡Amigos! ¡Mamá! ¡Quiero hacer pipí! ¿Necesitas mi ayuda, amorcita? ¡Puedo hacerlo por mí misma! ¡Jiji! Cuando quieres hacer pipí Cuando quieres hacer pipí Ve al baño ¡Be! 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 En el inodoro ¡Pipí! ¡Pipí! Puedes hacerlo ¡Pipí! ¡Pipí! En el inodoro ¡Pipí! ¡Pipí! Puedo hacerlo por mí misma ¡Hagamos pipí! ¡Hagamos pipí! ¡Hagamos pipí! ¡Me siento mucho mejor! Cuando quieres hacer caca Cuando quieres hacer caca ¡Ve al baño! ¡Be! 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 En el inodoro ¡Caca! ¡Caca! Puedes hacerlo ¡Caca! ¡Caca! En el inodoro ¡Caca! ¡Caca! Podemos hacerlo ¡Nosotras mismas! ¡En el inodoro! ¡Caca! ¡Tranfuerza el estómago! ¡Caca! Puedes hacerlo ¡Caca! Podemos hacerlo ¡Nosotras mismas! ¡Hagamos caca! ¡Hagamos caca! ¡Hagamos caca! ¡Me siento mucho mejor! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mamá! Hola, niña ¿A quién estás buscando? ¡A mi mamá! ¡No puedo encontrar a mi mamá en ningún lugar! ¡No llores, querida! Te ayudaré a encontrar a tu mamá No hay nada de qué preocuparse ¡Estarás bien! ¡Ok! ¡Ladrón! ¡Detente, ladrón! ¡Ladrón! ¡Necesito ir! ¡Policía! ¡Venga rápido, por favor! ¡Encuentra a mi mamá, por favor! ¡Oh! ¡No puedo ayudarlos al mismo tiempo! ¡Junny! ¡Toni! ¡Necesito su ayuda! ¡Junny! ¡Toni! ¡Vamos a ser como... ¡Policías! ¡Chupi chupi 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 ch Cuando estés en peligro, puedo ayudarte. Si te pierdes, puedo ayudarte para mantener a todos seguros. ¡Vamos, vamos, vamos, vámonos! ¡Somos policías! ¡Mamá! ¡Oh, mi beba! ¡Gracias, Juni y Toni! ¡No hay problema! Pequeña gatita, siempre quédate cerca de mamá. Cuando estés en peligro, puedo ayudarte. Si te atascas, puedo ayudarte para controlar el tráfico. ¡Vamos, vamos, vamos, vámonos! ¡Somos policías! ¡Gracias por venir a ayudar, policías! ¡No hay problema! ¡Es lo que hacemos! ¡Ladrón! ¡Detente, ladrón! Cuando estés en peligro, puedo ayudarte. Si te roban, puedo ayudarte para atrapar el ladrón por ti. ¡Vamos, vamos, vamos, vámonos! ¡Somos policías! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Somos policías! ¡Policías! Juni, Toni, muchas gracias. De nada. Estamos felices de ayudarte. Ya sabemos que los policías hacen muchas cosas para mantener la ciudad segura. ¡Claro! Los policías andan muy ocupados todos los días. ¿Ah? ¡Ah! ¡Detente! ¡Aquí voy! ¡Patinete! ¡Yahú! ¡Qué divertido! Por cierto, ¿dónde está Juni? ¡Tadá! Lo siento. Tuve que ponerme el equipo de protección. ¿Oh? Toni, ¿dónde está tu equipo de seguridad? Vamos, Juni. Puedo montar el patinete sin casco. ¿Qué? ¿Si te lastimas? No tienes idea de lo bueno que soy. Mira esto. ¿Ves? ¡Tadá! ¡Yahú! ¡Incluso puedo hacer esto! ¡Yay! ¡Toni! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¿Estás bien, Toni? Eso fue peligroso. Deberías haberte puesto tu equipo de seguridad. Para montar patinete divertido y seguro, debes ponerte tu equipo de protección. ¡Ok! Casco, bien. Rodilleras, bien. Protectores de muñecas y codos, todo está bien. ¡Bum! Aunque me caiga, estaré bien. Porque me puse todo el equipo de protección. ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Montemos patinete aquí! ¡Voy con cuidado! ¡Es súper! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Montemos patinete con cuidado y siempre monto con cuidado! ¡Yay! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Wow! Debe ser mucho más rápido y emocionante desde aquí. Tony, tú, tú no vas a montar desde aquí, ¿verdad? Puedes montar patinetes, son en lugares seguros. Inclinado de IBE, abracamiento lleno de autos. Callejones estrechos son peligrosos. ¡No, no! Donde puedes montar con cuidado. Todo el tiempo es el lugar para ti. ¡Cacha vacía! ¡Patio de recreo! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Montemos patinete aquí! ¡Voy con cuidado! ¡Es súper! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Montemos patinete con cuidado y siempre monto con cuidado! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Montemos patinete aquí! ¡Voy con cuidado! ¡Es súper! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Montemos patinete con cuidado y siempre monto con cuidado! ¡Vroom! ¡Vroom! ¡Es mucho más divertido montar en un parque seguro! ¡Yeah! Tony, ¿vamos a ver quién llega primero al árbol de allí? Suena bien. Hagámoslo bien y de frente. Ok. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Tony! ¡Es injusto! ¡Para! ¡Ah! ¡Qué es ese olor! ¡León! ¡Tu boca huele muy mal! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Mi diente! ¡Oh, no! ¡Hipo! ¡Hay puntos negros en tus dientes! ¡Esperen todos! ¡Ya pararemos listo ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conejito! ¡Tu diente! Tu diente delantero. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? ¡Junny! ¡Tony! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Junny! ¡Tony! ¡Vamos a hacer... ¡Tenchistas! ¡Chupi, chupi, chupi, chu! ¡Hora de cambiar! ¡Chupi, chupi, chupi, chu! ¡Junny, Tony como... ¡Tenchistas! ¡León! ¡Tú primero! Déjame verte, abre la boca ¡Oh no! ¡Un poco de gelatina! ¡Entre tus dientes! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Hipiémoslo! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Oh! ¡Dientes limpios! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Muy brillante! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Oh! ¡Dientes limpios! ¡Ja! ¡Me siento fresco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente hipopótamo! Déjame verte, abre la boca ¡Ah! ¡Oh no! ¡Tienes grandes caries! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Limpiémoslo! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Oh! ¡Dientes limpios! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Muy brillante! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Oh! ¡Dientes limpios! ¡Me siento mucho mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente conejito! Déjame verte, abre la boca ¡Ah! ¡Oh no! ¡Un diente tan valiente! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Chua! ¡Sácalo! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Oh! ¡Dientes puertes! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Sácalo! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Guau! ¡Dientes puertes! ¡No me dio nada! ¡Chupi, chupi, chu! ¡Limpio, limpio, dientes limpios! Shuki shuki shiua, brillante diente brillante Shuki shuki shiua, fuerte fuerte diente puerche Shuki shuki shiua, guau ¡Wow! Shuki shiuki shiua, guau ¡Bien, yay! ¡No me gusta! ¡Esto es para ti, conejito! ¡Es mi diente! ¡Sí, eso es! Ponlo debajo de tu almohada cuando te acuestes Y tu hada de diente te dará un regalo por eso ¿De verdad? ¡Por supuesto! Y tú vas a tener un diente fuerte otra vez ¡No te pongas triste! ¡Wow! ¡No puedo esperar! Y recuerda cepillarse después de cada comida Arriba y abajo, arriba y abajo Así, ¿ok? ¡Entendido! ¡Gracias, revistas, Juni y Torni! Déjeme ver ¡Mi estómago! ¡Espera un ratito! ¡Volveré pronto! ¿Doctor? ¿Qué pasa al doctor? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oink, oink! ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Ayúdenme! ¡Oh! 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 ¡Qué debo hacer! ¡Oh! 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 ¡Juni! ¡Torni! ¡Necesito su ayuda! ¡Juni! ¡Torni! ¡Torni! ¡Vamos a ser doctores! ¡Chupi chupi 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 ch Miraremos Toso, toso Sigo tosiendo Moco, moco Tengo moco Puedo decirte es la gripe Toma esta medicina Y descansa mucho Gracias doctores Oh, Juni, Tony Muchas gracias Ahora voy a Estómago otra vez ¿Doctor? Siguiente por favor Cuando estés enfermo Ven a vernos Somos buenos doctores Somos buenos doctores Con el traje blanco Y el estetoscopio Te miraremos Te miraremos Caliente, caliente Tengo fiebre Retumba, retumba Retumba mi estómago Puedo decirte es el estómago revuelto Vacunate y toma la vena Gracias doctores Siguiente por favor Salte por las escaleras Y me lastime la cola Oh, no Cuando estás enfermo Ven a vernos Somos buenos doctores Somos buenos doctores Con el traje blanco Y el estetoscopio Te miraremos Te miraremos Clic, clic, clic Rayos X de tu cola Bien apretado Déjame venderte Escúchame No te muevas Toma esta medicina Y descansa mucho Gracias doctores Cuando estés enfermo Ven a vernos Somos buenos doctores Somos buenos doctores Un día tan ocupado Gracias por ayudarme Juni y Toni Gracias De nada Necesito irme Aquí tiene su postre Guau Qué cariñoso Este helado es un pedido especial para ti Disfrútalo mientras Qué cariño No te lo comiste todo ¿Verdad? Tenía que hacerlo Era tan dulce y suave ¿Qué pasa cariño? Yo puse un anillo adentro ¿Qué? ¿Un anillo? Ese está bien cariño No puedes digerir un anillo Saldrá en tu caca Oh no Así que cuando estás en tu baño ¿Ok? Está bien ¡Oh no! ¡Mi anillo! ¡Oh no! ¡Mi caca! ¿A dónde va mi caca? Yumi Tony Pregunta por campeón de curiosidad Chupi 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 chup ¿A dónde va la caca? Chupi 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 chup Yumi y Tony se lo harán saber Desaparece el dominodoro Cacacacacaca ¿A dónde va? ¿A dónde va? Desaparece el dominodoro Cacacacacaca ¡Ayúdame! Bienvenido, bienvenido al purificador ¡Microorganismo! ¡Ve! ¡Microorganismo! ¡Ve! Bienvenido, bienvenido al purificador Solo dejo salir el agua filtrada Entonces, ¿a dónde vamos? Van a ser el fertilizante ¡Fertilizante! Por la alcantarilla fluye, fluye ¿A dónde va? ¿A dónde va? Por la alcantarilla fluye, fluye ¡Ahhh! ¡Ayúdame! Bienvenido a la estación depuradora Filtra aguas ¡Ve! Residuales ¡Ve! Bienvenido a la estación depuradora El agua está filtrada, filtrada ¡Filtrada! Entonces, ¿a dónde vamos? Van a ser combustible ¡Combustible! Entonces, la caca de Señorita Conejo Fue filtrada a ser fertilizante y combustible Y el agua limpia volvió a la naturaleza ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¿Y qué pasó con mi anillo? ¡Oh! ¡Pupu es... ¡Oh, cariño! ¡Encontré tu anillo! ¡Ah! ¡De verdad! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡El anillo estaba en mi helado! ¡Nuestros bols fueron cambiados! ¡Fue así! ¡Qué genial! ¡Oh! Mi cariño ¿Te casas conmigo? ¡Sí! ¡Lo acepto! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No es así, bebé! ¡No es así! ¡Descancemos un poco aquí! ¿Hiciste pipí, bebé? ¿Caca? ¡Los dos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Oh, no! ¿Por qué la caca y el pipí son tan apestosos? ¡Junny! ¡Tony! ¡Canción de curiosidad! ¡Chupi, chupi, 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 apestosos caca y pipí! ¡Chupi, chupi, 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 chupi y toni se dejarán saberlo. La comida se digiere en el estómago, los desechos bajan al intestino grueso. Luego se encuentran con los gérmenes y se convierten en una caca maloliente Estrega, 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 desagamos Que olor es esto Caca maloliente, atestosa, caca, caca Caca maloliente, asquerosa, caca, caca Caca maloliente, atestosa, maloliente, asquerosa, caca Caca maloliente, caca maloliente Cuando el pis está lleno en una vejiga El pipi baja a la uretra Luego se encuentra con los gérmenes y se convierte en un pipi maloliente Swish, swish, splash, splash, desagamos Swish, swish, splash, splash, desagamos ¡Yu! ¡¿Qué olor es esto?! Pipi maloliente, atestosa, pipi, pipi Pipi maloliente, asqueroso, pipi, pipi Pipi maloliente, atestoso, maloliente, asqueroso, pipi Pipi maloliente, pipi maloliente Caca malo aliente Apestosa, caca, caca Pipi malo aliente Quiero su pipi, pipi ¡Qué olor! Apestosos, malo aliente, esos grosos Apestosos, caca y pipi ¡Wow! ¡Iu! ¡Apestosos! Entonces fue por los gérmenes Los gérmenes hacen que la caca y la orina huelan mal Los gases fuertes como el amoníaco causan olor Mientras que los gérmenes desmontan la caca y la orina ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Fueron los gérmenes! Puedes hacer caca y hacer pipi Tanto como quieras, cariño ¡Pah! Nosotros deberíamos irnos ahora ¡Fueron los gérmenes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!